¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Guillermo Rey y bienvenidos una vez más a una cápsula de Arte en tu Espacio. El día de hoy vamos a revisar algunos datos curiosos acerca de la muralista mexicana Paola Delfín. Vamos a revisarlos porque seguramente más de uno te va a dejar verdaderamente boquiabierto. ¡Vamos allá! Paola Delfín es una artista y muralista mexicana caracterizada por ser autodidacta. También pertenece a la oleada del post graffiti. Su pintura se puede encontrar en países como México, Estados Unidos, Italia, Rumanía, Ucrania, Rusia, también en países como España, Holanda y también en Latinoamérica como en Colombia, Cuba y también en Perú. También esta artista tiene estudios formales como diseñadora gráfica y también cursos en dibujo técnico. Todo esto en la Universidad de San Carlos. Paola Delfín en múltiples ocasiones ha aseverado sentirse identificada con el sentido figurativo de todo lo que tenga que ver con la mujer. Y es por eso que en la mayoría de sus obras se encuentran elementos femeninos esparcidos en todas las pinturas, ya sea en lienzos o en pared. Y es así como en el 2012 Paola Delfín logra pintar su primer mural. Todo esto en el Museo del Antiguo Juguete Mexicano y con el apoyo de Cultura Colectiva y también del Foro Cultural MUHAMM. Eventualmente en el 2013 Paola Delfín presentaría su exposición llamada Metamorfosis. Todo esto lo haría en la tienda conceptual llamada Common People en Polanco. Esta exposición tendría como figura central todo lo que tuviese que ver con lo femenino. También el uso de la cromática y cómo se combinaban los dos elementos. Y sorpresivamente Paola Delfín en el 2016 pintaría lo que hasta ahora es su mural más grande e imponente. Lleva el nombre de Shelter y está pintado en un edificio residencial de más de 40 metros de altura. Todo esto ubicado en la capital de Ucrania Kiev. Esta mega obra de arte fue patrocinada y apoyada por la organización internacional llamada United Us, la cual se encarga de concientizar a diferentes naciones sobre el impacto de la guerra, la violencia y los desastres bélicos. ¿A ti qué te parecieron estos datos curiosos acerca de la moralista mexicana Paola Delfín? ¿A ti te parece que Paola es una de las artistas más remarcables de todo nuestro país? Déjalo en la caja de comentarios. De igual manera te invitamos a darle like y a compartir este contenido con todos tus amigos. De igual manera suscríbete al canal para que no te pierdas ni un solo vídeo de Arte en tu Espacio. Sin más que agregar por el momento, yo me despido. Yo soy Guillermo Rey y esto fue una cápsula de Arte en tu Espacio. ¡Hasta luego!